Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sada. El martes 3 de noviembre, el primer martes, después del primer lunes de noviembre, tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y no ha sido hasta el sábado 7 que finalmente se ha declarado a Joe Biden como el próximo presidente. Ha sido una espera de 4 días para contar los votos de unas elecciones marcadas por la pandemia y por extensión por el voto por correo. De hecho, para medio mundo, al menos en Europa, se nos hace sorprendente que el conteo lleve tanto tiempo. En España también existe el voto por correo, desde luego. Y de hecho, cada vez lo usa más el votante. Y no por ello los resultados se dejan de dar prácticamente al momento, al momento de cerrar los colegios electorales. Cuando vemos las noticias, a las 9, ya se indica el resultado con el 99% de los votos escrutados. Sin embargo, Estados Unidos ha necesitado 4 días. Incluso ahora que Joe Biden y Kamala Harris han salido victoriosos, aún hay estados, como Carolina del Norte y Georgia, donde el conteo no ha terminado. Leí en internet y me resultaba gracioso que si esto mismo hubiera pasado en un país algo más pobre, quizás de Centroamérica, de Sudamérica, quizás Europa del Este, o algún país no alineado con América, los Estados Unidos ya habrían intervenido dando como vencedor a su candidato. Y es que, a pesar de esta broma, la democracia ha demostrado que funciona. A pesar de la imagen que muchos se han llevado estos últimos 4 días de Estados Unidos, por un lado, de República Bananera, al mostrarnos la dificultad para contar sus votos, y por el otro de reality show, tras las acusaciones sin ninguna evidencia del presidente Trump de que los resultados estaban amañados, que había fraude y quejándose con sus abogados, como esbirros, de que les habían robado las elecciones. Y en realidad, 4 días no es para tanto. Ni mucho menos es un récord para los Estados Unidos, que ya han vivido situaciones similares en el pasado. Aún recuerdo vivamente, tengo en mi memoria el recuerdo de Florida, durante las elecciones Gore contra Bush, debido a las controvertidas papeletas mariposas que parecía, parecía sinceramente que estaban diseñadas por un ciego, un sordo y un mudo, y que entre los tres, pues crearon la famosa, la famosa papeleta. Y es que aquella vez, en aquel año, el año electoral de 2020, hubo que esperar que la Corte Suprema decidiera, se decidiera el 12 de diciembre a la disputa de recuento de votos de Florida, para finalmente conocer al ganador y otorgarle la presidencia a George Bush, al hijo. Aún así, tampoco es el periodo más largo para conocer el nuevo presidente electo. Existe una curiosa historia durante las elecciones de 1876. Estas fueron las elecciones que cabrían dando la presidencia a Rutherford B. Hayes. Y este, este en el 76 ha sido el ajustado, el resultado más ajustado de la historia del país. La diferencia en votos electorales fue tan solo uno, 185 contra 184. Y es que aquella vez, en 1876, los resultados electorales fueron puestos en tela de juicio y hubo que crear una comisión compuesta por congresistas, senadores y jueces de la Corte Suprema que finalmente arbitraron el contencioso. Un conflicto que no se decidió hasta el 1 de marzo del año siguiente, es decir, cuatro meses después del día de las elecciones. Y aquello fue, es que la historia es más complicada y más larga, pero aquello fue lo que se llamó la gran traición. Y es que pese a las irregularidades y las dudas en el contenido de votos, se decidió dar en aquella época la victoria del republicano Jais, a cambio de que su administración aceptase ciertas condiciones de los demócratas que gobernaban en el sur. Y recuerdo que antiguamente los papeles tan invertidos, los republicanos eran, digamos, los que gobernaban la unión, los más progresistas y los demócratas eran los que gobernaban en el sur, los más conservadores. Y decía esto porque se decidió que los demócratas gobernaran en el sur. Y quienes ellos veían con mucho recelo como el voto negro les iba comiendo poco a poco terreno, porque ya había sido la guerra de secesión y los negros en aquella época ya tenían el derecho a voto, eran hombres libres. Lo más importante fue que se puso punto y final a la era de la reconstrucción. Esa fue la gran consecuencia. Este es un tema del que abundo en la última ruta histórica donde hablo del voto negro en Estados Unidos. Y volviendo al tema principal, decía que la democracia ha demostrado que funciona. El sistema funciona a pesar de los gritos, las rabietas y las arengas para que muchos salgan y se quejen contra el supuesto fraude. Incluso Trump llegó a pedir que separara el conteo en ciertos estados. A pesar de esto, se ha demostrado que los Estados Unidos son un gobierno democrático, cuya base es el conteo honesto del sufragio. Lleve el tiempo que lleve. Un símbolo de madurez del país sería sin duda alguna que ahora el perdedor aceptara dignamente su derrota y el ganador prometiera respetar las mismas reglas hasta el final de su propio mandato. Por eso mismo, cuando Trump sale por televisión, y desde luego medio mundo escucha lo que dice, y Trump despotrica contra los demócratas y el supuesto fraude electoral, crea una imagen indigna del país, de sus propios ciudadanos, de los propios estadounidenses, y de la cual seguramente los republicanos creo que desean alejarse desde hoy mismo. Esto es tan solo la puntilla del show al que se nos ha acostumbrado en los últimos cuatro años. Un reality show protagonizado por un matón, como lo llaman muchos que hacen que, como la mayoría que lo definen, aquellos que se atreven también a definirlo como quizás el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. Ahora los estadounidenses deben mirar atrás, hacer balance de estos cuatro años, y por lo demás, dejar que la historia lo juzgue por sus actos. En estas últimas semanas, muchos son los que se han atrevido a afirmar que Donald J. Trump ha sido el peor presidente de la historia. Su mandato acaba en realidad el 20 de enero, pero aún con todas, desde luego que es demasiado pronto para saberlo. Ante todo porque aún pasarán años, quizás una década, dos décadas, para conocer con detalle cuáles fueron las consecuencias de sus políticas y sus decisiones durante su mandato. Eso por un lado. Por otro lado, la experiencia nos demuestra que, de hecho, la historia puede tratar mejor o peor mejor o peor a un candidato, a una persona u otra, de lo que la generación que lo ha vivido, que lo ha sufrido, cabría esperar. Dos grandes ejemplos de ellos son Harry Truman y Dwight Eisenhower, quienes como el vino han sabido envejecer con el tiempo y los historiadores comienzan a valorar a ambos mandatos, a ambos personajes, algo diferentemente a cómo se les juzgaba el término de su propio mandato. Se publican, desde luego, el origen del cambio, que son nuevas biografías, se publican quizás alguna autobiografía, seguramente pues acaban de salir a la luz nuevas informaciones, también se desclasifican documentos, que finalmente todo ello consigue que una o dos generaciones posteriores hagan que los libros de historia, o quizás algo más cercano, los libros escolares los traten mejor de lo que se esperaba. Truman, por ejemplo, quizás se le recuerda más por lanzar la organización del Atlántico Norte, la OTAN, lanzar el plan Marshall para ayudar a Europa, se le recuerda más por eso quizás que por lanzar dos bombas atómicas a los japoneses, con las cuales acabó con la guerra del pacífico, de cuajo. En realidad la lista de los peores presidentes casi está tan clara como la de los mejores presidentes, y esto me refiero en clara entre los ciudadanos propios ciudadanos estadounidenses. Los presidentes más queridos son fáciles de nombrar, porque aún siendo ciudadano europeo, o donde se sea, se nos meten hasta en la sopa. No hay que ir más que al Monte Rushmore en Dakota del Sur para admirar los extravagantes rostros de cuatro presidentes. George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Teodoro Roosevelt. En el colegio lo más probable es que se les enseña a los chavales que estos fueron y son los cuatro presidentes más apreciados por la historia. Pero obviamente no tenemos ningún monumento del tipo Monte Rushmore para hacernos una idea de los presidentes menos queridos, y que representan la infamia de la historia americana. Y voy a decir que nadie les trae rostros, pero tampoco es cierto, porque es que hay estatuas para todos los gustos en todos lados. De hecho, estas estatuas, de hecho a los radicales, amantes de lo políticamente correcto, les encantan estas estatuas. Se pasan las tardes admirándolas y con un poco de suerte, la estatua a lo mejor solo se lleva un grafitazo. Bueno, quizás, haciendo una lista, quizás los cuatro presidentes, los cuatro antónimos de los rostros del Monte Rushmore podrían nombrarse, sin importar el orden, como, por un lado, James Buchanan, Warren Harding, Andrew Jackson y Franklin Pierce. Rápidamente, uno por uno, James Buchanan. ¿Quién fue este señor? Pues fue el presidente al que le sucedió Abraham Lincoln, y el cual vivió la secesión en sus propios meses, en los que estaba en el cargo, y quien bajo su inacción, llevó al país al conflicto, dejando a su sucesor, a Abraham Lincoln, lidiado con una cuestión que él mismo, el propio James Buchanan, tuvo miedo a encarar. No tuvo la vergüenza ni siquiera de encararla debidamente y tomar las decisiones oportunas para, más o menos, delimitar el impacto. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a... Este igual suena un poquito, James Buchanan. En cuanto a Warren Harding, este suena menos, pero es que este es genial. Su gabinete fue protagonista de lo que es quizás el mayor escándalo de corrupción de la historia de los Estados Unidos. Se llamó el escándalo del Teepot Dome. Teepot Dome es, pues creo, no sé si es un lugar, es una montaña, es un rincón. Es un rincón de, pues no sé, de unos estados de estos medio este, Wyoming, Montana, Dakota, lo que sea. De hecho, de hecho, el Teepot Dome en los Estados Unidos se utiliza como referencia para historiadores y profesores para explicar o comparar otros escándalos, como pudiera ser el Watergate. El Teepot Dome fue, para situarnos, fue un asunto de corrupción por la cesión de pozos de petróleo a empresas a través de sobornos. Sobornos a miembros del gobierno. Vaya, lo que viene a ser el Odebrecht del siglo XX. Por otra parte, otro presidente, el caso de Andrew Jackson. Este sí que es curioso, porque este señor es de los que fueron de más a menos. Visto al principio como el amado luchador por la clase media americana contra los privilegios de la élite, es decir, el populista del siglo XX, bueno, que digo el siglo XX, del siglo XIX, pasó a desvelarse frente a la historia. Bueno, la historia, la juiza más implacable del mundo. Y pasó a quitarse el velo y ser el gran responsable de la muerte de millones de indios americanos. Mira, el presidente Jackson fue el que forzó a los indios del este, del este de Estados Unidos, fueron deportados a abandonar sus tierras ancestrales y fueron deportados al oeste del Mississippi. Un acontecimiento que los propios indios llamaron el sendero de lágrimas. Pues es gracias a Jack, al bueno de, digo, al bueno de Andrew Jackson, que a veces en las películas, esto como anécdota, a veces en las películas de los indios y vaqueros vemos algún detalle que nos llama la atención. Concretamente ocurre con los indios Cherokee, que aparecen, qué sé yo, en esos campos secos, llanuras del medio oeste americano. Y esa es la imagen que quizás a través de las películas nos han llegado a nosotros. Pero es que en realidad estos señores, los indios Cherokee, no vienen de allí, vienen de los montes Apalaches, vienen del este del país, rodeados de verde, de montaña, de ríos y riachuelos. Pero estos, por ejemplo, entre otros, son los que fueron obligados a caminar miles de kilómetros, caminar, digo, miles de kilómetros, para meterlos en reservas al oeste de Missouri. De hecho, a los que le gusten la serie House of Cards, hay una anécdota muy curiosa, porque el protagonista, Frank Underwood, en un momento de, pero es pronto, no es la primera, quizás sea la segunda temporada o por ahí, es pronto en la serie. Frank Underwood, hay un momento que se reúne con uno de los líderes de las tribus indias. Y la reunión tiene lugar en el despacho de Frank Underwood. No sé si en este momento es secretario de educación, es vicepresidente, es presidente, no me acuerdo. Lo que sí recuerdo es que al empezar la reunión, el indio, el jefe de las tribus indias, se queda mirando un retrato que está colocado en el despacho de Frank Underwood. Y el indio le viene a decir algo así como, parece ser que el señor Andrew Jackson va a presidir la reunión y con nosotros. A lo que Frank Underwood enseguida se apresura a quitar el cuadro y a decir uy, qué vergüenza, lo siento, lo siento mucho. Quita el cuadro, lo pone en una esquina y lo tapa. Bueno, pues estos detalles se perciben mejor si se conocen estas pequeñas anécdotas de la historia. Bueno, de hecho, tanto es así, siguiendo hablando de Andrew Jackson, que su fama ha cambiado durante los años que el propio Obama decidió reemplazar su efigie en los billetes de 20 dólares, porque ahora mismo tenemos a Andrew Jackson en los billetes de 20 dólares, y se decidió reemplazarlo por la efigie de Harriet Tubman. Harriet Tubman es una mujer afroamericana clave, creo que de hecho que le acaban de hacer una película, yo no la he visto. Una mujer afroamericana esencial en la historia del esclavismo y el abolicionismo en Estados Unidos. Por cierto, decisión que de hecho fue echada hacia atrás por Trump, justo al poquito de llegar a la Casa Blanca, esta de cambiar la efigie de Andrew Jackson por la de Harriet Tubman. El último que he mencionado en la lista, ese era Franklin Pierce. Pues este fue un presidente en la década de los 50 del siglo XIX, justo antes de la guerra de secesión, justo antes de James Buchanan. Es decir, que una generación de americanos pasaron de Guatemala a Guatepeor. Franklin Pierce, bueno, en líneas generales, tampoco en brochazos generales, pues es un presidente que cogió un país más o menos en tranquilidad y lo reventó, hasta el punto de dejarlo calentito, calentito y bien dispuesto para la división de la unión. Y poco más. Bueno, con este repaso, le tocan ahora a los americanos, desde luego, juzgar en qué lugar quedará Trump en la historia y si le quitará el sitio a alguno de estos cuatro para pertenecer él al top four, al top de los cuatro presidentes que quizás sean los antónimos de las caras del monte Rasmus. Ahora son los americanos los que deberán juzgar el gabinete, la administración y todo lo que ha hecho y ha dejado de hacer por su país. Ahora tienen que estudiar al detalle las decisiones y también, como he dicho, antes hay que dejar que pase el tiempo para comprender el impacto de la política. Además, que ya de por sí es complicadísimo establecer criterios para decidir qué es un buen o qué es un mal presidente. De momento, Trump no se le ha acusado tampoco de ser un presidente corrupto, como fue el caso de Warren Harding. Seguro que sí se le puede acusar de incompetente. Pero es la corrupción, pero ¿qué es más importante? Es la corrupción o es la incompetencia a la hora de medir lo bien o lo mal que ha hecho, la eficacia de un mandato de un presidente. Debemos, como hacen algunos, juzgar a los peores presidentes de los Estados Unidos como aquellos presidentes que poseyeron esclavos, porque son un total de 12 presidentes. Y además, dejaríamos de tener en cuenta la realidad y la época en la que estos 12 presidentes vivieron. Es posible que Trump quede en la memoria colectiva como uno de los peores presidentes de la historia. Y cuando se pregunte por qué, sus detractores nombrarán la polarización y la división que ha creado en el país, su gestión desastrosa de la pandemia de la COVID-19, así como desde luego sus tweets racistas y xenófobos. Aunque yo creo que en realidad, lo más sorprendente de su personalidad, quien dice su personalidad, dice su presidencia y sus actos durante su gobierno, han sido la falta de cualidades tan importantes, ya no en un presidente, sino en un ser humano, como pueden ser la empatía, la humildad, su incapacidad de reconocer sus propios errores. Esta misma semana, por ejemplo, nos lo ha demostrado a todos. No olvidemos que Trump aún sigue siendo presidente de los Estados Unidos y el famoso Inauguration Day no será hasta el 20 de enero, cuando sí Trump abandonará la Casa Blanca, donde tampoco en realidad ha vivido estos últimos años. Él ha estado más a gusto en Florida. Oye, lo cual a mí me parece muy legítimo. Creo que se puede mandar un equipo a distancia, más ahora que está tan de moda el teletrabajo, trabajar desde casa, etcétera. Eso es algo que desde luego se menciona mucho, pero que yo tampoco lo he hecho en cara. Los presidentes, al menos los que llegan, esto es muy gracioso, tienen un hito muy importante en la política, a la hora de rendir cuentas a sus votantes y comenzar a presentar sus intenciones. Quizás los primeros pasos en lo que su gabinete significa en los próximos cuatro años. Se trata de los famosos 100 primeros días. Y ahí Joe Biden tendrá que trabajar duro para demostrar que viene con fuerza y que pretende representar el cambio. Sin embargo, no existe un hito similar cuando se abandona el cargo. Uno se va de la Casa Blanca, apaga las luces, cierra la puerta y se marcha. Sueldo vitalicio sin dar más explicaciones. En Estados Unidos, por cierto, hablando de sueldo vitalicio mediante en Estados Unidos, los expresidentes tienen, sí que tienen un sueldo vitalicio. Hay una ley que se llama el Former President Act, la ley de los antiguos presidentes, en cual se les otorga el derecho a recibir una pensión de unos 220.000 dólares al año, de por vida. Pero bueno, su legado, el legado de un presidente que sale, se queda ahí. Cierra la puerta, echa la llave y ya está. Ahí se queda. El que llegue tiene que barrer y volver a ordenar la casa. No existe ningún tribunal de cuentas que pida justificaciones de lo que se ha hecho. Y de hecho, la pensión viene dada sin la necesidad de justificarse ante una comisión. Vaya, nada raro, como en la mayoría de los países. En España, por ejemplo, es así. Pero en España existía antiguamente una costumbre muy sana. Se trataba de los juicios de residencia. Juicios que se ejercitaban al final de un cargo donde el responsable era obligado a quedarse. Es decir, evitar que se mudara a su nuevo cargo hasta que se decidiera si había cometido abusos y entonces se lo obligaba ya sea a pagar una pena o, por el contrario, se lo dejaba libre. Y que, por cierto, el juez, en esta costumbre del derecho castellano e indiano, era el propio sucesor del acusado. Bueno, acusado, por así decirlo. Quizás mejor el auditado, mejor dicho. Pues nada parecido existe hoy. Así que cada uno se hace sus propias ideas personales de lo bien o lo mal que ha llevado a cabo la administración en su mandato. O más bien aún, a alguien se le dice lo mal o lo bien que lo ha hecho el presidente y luego llega fulano y se suscribe para no parecer que no sabe. Porque eso es una vergüenza no saber. Bueno, bromas a un lado. En lo que respecta a Trump, en general tiene muy mala prensa. Los medios lo han tratado mal en general, aunque sobre todo por el correctismo político. Queda mal apoyar o dignificar cualquier cosa tocado o dicha por Trump. En general, el votante de Trump también mantiene su apoyo de manera más bien discreta que el demócrata. Y digo de manera general, porque muchos señalan amigos, vecinos o familiares diciendo, mira, ese votó por Trump. Lo cual es bastante ridículo. Porque si conocemos que en Estados Unidos existe el mayor duopolio americano, es el político, el que divide demócratas y republicanos, pues está tan perfectamente dividido que prácticamente la mitad, en cualquier elección presidencial, prácticamente la mitad del país vota por un partido y la otra vota por otro. Pero ni todo eso es tan malo como, en pesar de todo, tampoco es tan malo como lo venden los unos, ni todo es tan bueno como pretenden los otros. Toda política tiene dos caras. Si vamos a la página oficial de la Casa Blanca, esto es curioso. Hay una página especialmente diseñada para enumerar los logos de la administración Trump en estos cuatro últimos años. Y me parece muy bien que así sea. Está bien saber vender lo que uno ha conseguido y los logros de su trabajo. La página es una lista que creo, la he contado rápido, pero creo que tiene unos 54 logros que van desde al azar. Ejemplos al azar. Indican que se han creado más de cuatro millones de puestos de trabajo. Una orden ejecutiva, la aceptación de una orden ejecutiva para mantener el Guantánamo abierto. Se indica que han conseguido un aumento de gasto de defensa en los países aliados de la OTAN. También se habla del récord en el número de regulaciones eliminadas. Se habla del desempleo de los hispanoamericanos, que es el más bajo de la historia, por ejemplo. También la participación en la ayuda a Los Ángeles para conseguir los Juegos Olímpicos 2028. El éxito en la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos de 2026. También se menciona el haber emplazado la embajada de Estados Unidos en Jerusalén o incluso retirarse del acuerdo con Irán. Pues así 54 veces. Creo que hay algunos logros que desde luego merecen la pena ser enumerados, pero también los fracasos. Podemos empezar con algunos de los logros. Seguramente, no lo sé, algunas de las decisiones y hechos con los que se recordarán en los libros de historia. O quizás, si el mismo Trump escribe o le escriben una autobiografía. Esto yo creo que sería lo con lo que se recordará en el futuro. Para mí el más sonado, y quizás uno de los que menos se habla ahora, es la derrota que le infringió al grupo terrorista Estado Islámico. Este para mí es uno de los mejores logros. Ha sido su administración la que ha terminado con la amenaza del califato del ISIS y quien asesinó a su líder, Abu Bakr al-Baghdadi. No creo que ningún asesinato sea en realidad un éxito, pero desde luego la amenaza mundial y el temor ha descendido desde entonces de manera considerable. Recuerdo una época donde el ISIS encabezaba todos los informativos y hoy ha quedado ya relegado a un segundo o quizás un tercer plano de la actualidad internacional. Otro más también, otro de los temas que se puede considerar, que yo creo que la historia considerara como un logro, es la reforma de los impuestos en general. Porque tuvo muy buena acogida entre los ciudadanos. Me refiero al Tax Cuts and Jobs Act, es decir, la ley del recorte de impuestos y de trabajo. Con esta medida, la administración Trump bajó el impuesto de sociedades del 35 al 21%. Pero es que incluso Apple, una de las empresas americanas con más liquidez que mantiene al extranjero, anunció hace un par de años que aprovechaba esta ley y este dinero para crear 20.000 puestos de trabajo en Estados Unidos. Y de hecho, la economía, bueno, es cierto que la economía es difícil hablar de la economía, sobre todo de los sistemas bursátiles. Porque es muy complicado, en el sentido de que se comportan como un sistema caótico, como lo que son. Es decir, un sistema muy ordenado, pero muy impredecible. Donde cualquier factor puede hacer cambiar de rumbo los índices de manera brutal, haciendo que quizás las causas y las consecuencias sean difíciles de entender. Y desde luego de predecir. Se dice que la economía adoptó un excelente comportamiento debido a las medidas de Trump. Pero también es difícil entender si fue una consecuencia de la dinámica de la administración Obama o si por el contrario se debe a las medidas que trajo Trump. Por ejemplo, bajo el mandato de Obama, el PIB, el Producto Interior Bruto aumentó un 2,2% de media. Y durante los tres primeros años de Trump fue un aumento de 2,5%. Antes de la pandemia, el nivel de desempleo llegó a su nivel más bajo. Más bajo en medio siglo, alcanzando el 3,5% justo a finales del año pasado. Claro, sin embargo, esto es un récord. Y esto es muy bueno. Pero sin embargo, Barack Obama creó un total de 8 millones de empleo. Es decir, es que Barack Obama venía de una crisis galopante. Y él tiene el récord de haber creado más número de empleos. Pero Trump tiene el récord de haber llegado al mínimo de desempleo, que es el 3,5%. Es decir, ¿cuál vale más? ¿El número de empleos creados o la bajada de desempleo a mínimos absolutos? ¿Es cierto? Pongo la duda ahí. Por eso digo que la economía a veces o los mandatos en números económicos son difíciles de medir. Porque cuatro años, lo queramos o no, es muy poco tiempo. En números macroeconómicos. Lo que sí que es cierto es que las familias estadounidenses son algo más ricas ahora. Los ingresos medios por hogar han aumentado de unos 6.400 dólares más durante los tres primeros años de gobierno. Mientras que durante la administración Obama aumentó unos 4.000 en ocho años de presidencia. Otro punto, otra cosa que considero un logro. Suena risa, pero es el Space Force. Bueno, no sé si es un logro, pero bueno, es cierto que ha creado bastantes burlas. Incluso se ha creado una serie que se llama así, Space Force, que está en Netflix. Yo de hecho, cuando lo vi mencionar, lo vi como algo visionario. Seguro que a principios de siglo, con la llegada de la industria aeronáutica, tampoco se preveía la necesidad de los aviones como una fuerza armada, la fuerza aérea. A mí me pareció algo innovador y visionario. Y es que las guerras de hoy, y sobre todo a las guerras del futuro, pero ya hoy, son guerras cibernéticas, son guerras a través de internet, son con las conexiones, el acceso a datos, las redes, los sistemas de seguridad de ordenadores reforzados, los hackeados, son guerras que quedan en silencio y no aparecen en las portadas de los periódicos. Y es que ese es el futuro de las amenazas del planeta. Y se juega ahí mismo, en las constelaciones de satélites, que evidentemente están en el espacio. Así lo vi yo. Otro punto que me... Otro punto que quiero mencionar es el First Step Act, la ley del primer paso. Y creo que esto es un logro, porque con esta ley se reduce el número de detenidos en las cárceles, que ya de por sí bastante saturadas en Estados Unidos. La ley fue, de hecho, elogiada como un importante paso adelante por grupos de activistas que buscaban eso mismo, terminar con el encarcelamiento masivo. Ahora, pasando a la otra cara de la moneda, lista de fracasos. Pues en la lista de fracasos, desde luego, creo que quedará en la memoria de todos la mala actuación que tuvo Donald Trump en los acontecimientos de Charlottesville y en todo el país con el tema de George Floyd. Una imagen donde se daba la impresión que Estados Unidos estaba en llamas, que era pura anarquía. Otro gran fracaso, y este es el que más hemos vivido en el día a día, es la imagen que ha creado de sí mismo, de su gabinete, de la administración y, de hecho, de la política estadounidense. Ya no sólo con Trump, con sus tweets, con los cuales es sencillo ver afirmaciones racistas, sexistas, algo mis... Él es misógino. Y luego también el tono de matón que tiene siempre, cada vez que desea contrariar la opinión de un contrincante, de un tercero. Es... Y es una realidad, de hecho, que el resto de líderes, de líderes mundiales, se burlan de él y se burlan de él y de sus maneras y de sus formas. Incluso en otros países la gente tampoco... Bueno, según el Pew Research Center, que esto es un think tank americano muy reconocido, de una encuesta de enero de 2020, mostraba que el 64% de los países encuestados no tenían confianza en las maneras de Trump hacia, hacia, hacia las cosas, hacia sus políticas. Otro gran facaso, este muy mediático, fue el impeachment que sufrió Trump. La Cámara de Representantes aprobó dos artículos para llevar a cabo el proceso de destitución contra Trump. Uno por abuso de poder sobre sus temas con Ucrania. Y otro por obstaculizar el juicio político del propio impeachment. Y es que tan solo tres presidentes han sufrido este proceso en la historia. Andrew Johnson, Bill Clinton y ahora Donald Trump. Y creo que, por último, me queda reseñar lo obvio. La pandemia de la COVID-19 y el uso político que Donald Trump ha hecho de ella. Y la poca credibilidad que le ha dado a los medios científicos y a las recomendaciones sanitarias. Si es que incluso llegó a plantear inyectarse desinfectante para prevenir el virus en el organismo. Parecería una broma si no son por los más de 230.000 muertos y el récord que ostenta este país, Estados Unidos, en números de fallecidos. He dicho que este era el último, pero desde luego me queda mencionar algunas cosas. Me queda mencionar que si la guerra comercial con China y la insensatez de aumentar los anceles para animar la economía, la sanidad de la UNESCO, la retirada del Tratado Climático de París o incluso la construcción del muro, que no lo he mencionado, porque todo eso se quedó en nada. Entre otras razones porque de hecho un muro ya existe entre los dos países, pero poco importa. Pues ya poco importa lo que digamos. Ahora es preciso dejar que llueva, que pase tiempo y dentro de unos años, quizás algunas décadas, pues echar la vista atrás para entender con todas las cartas en la mano quién fue Donald J. Trump para los Estados Unidos. ¿Qué se propuso y qué consiguió? Si polarizó el país, o tan solo fue un show del que nadie se acuerda ya. Y lo más importante, ver cómo la historia decide recordarlo en sus anales. Una vez más, esto ha sido todo por el momento. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias por elegir y escuchar este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Disfrutad ahora de La Tira de la Ruta, ofrecida por Fer Monigotes Sin Fronteras para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube y para los escuchas de iVoox, lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente, yo detrás del micro y vosotros detrás de vuestro altavoz. Hasta pronto.